Mueve el Señor, corazón, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, corazón, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, corazón, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, corazón, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, corazón, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, corazón, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, corazón, que se abra el cielo, muévete el Señor, Mueve el Señor, muévete el Señor, muévete el Señor, muévete el Señor, Mueve el Señor, muévete el Señor, muévete el Señor, muévete el Señor, Ya el Jesucristo ha sentado en su amor Ya el que vive para siempre y siempre Lleva la gloria, lleva la gloria y el hombre Lleva la gloria, lleva la gloria y el hombre Lleva la gloria, lleva la gloria y el hombre Lleva la gloria, lleva la gloria y el hombre Lleva la gloria, lleva la gloria y el hombre Lleva la gloria, lleva la gloria y el hombre Lleva la gloria, lleva la gloria y el hombre difíciles aún más, porque yo a mi hijo lo quiero mucho, lo amo con todo mi corazón. Cuando mi hijo está bien, no necesita tanto de mis cuidados, pero cuando tiene fiebre y está mal, yo no duermo. Cuando está cero, no me acerco más a él. Cuando está, no veo preocupado, me acerco y le pregunto por qué sus preocupaciones y todo lo que me pasa dentro de mi corazón. ¿Quién es un Dios que es su Padre y te ama? Que se preocupa por ti y está aquí en esta tarde, para sanar heridas, para levantarte, para plantar fuerzas, para seguir caminando, porque no me queda empezado la eternidad. Él quiere llevarnos con él para siempre, para toda una eternidad. Mientras tanto, Señor, guárdanos, Señor, el Señor Jesús, dijo, Señor, con los hombres y tú, Señor, con los hombres, guarda los del mal. Oh, Señor, tú nos guardas de todo mal. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alegría a Dios. Gloria a Dios, Señor. Vamos a seguir orando, amiguitos, hermanos. Vamos a seguir orando, amiguitos, hermanos. Alegría a Dios, Dios.